Y cada vez que pienso y en esto medito No me queda menos que expresar mi canto Siendo tu divino, hasta aquí me diste Y sin merecerlo, por mi te humanasé Y de este pobre barro, un vaso formaste Y en la cruz por mí, todo lo para ser ¿Entramos a la palabra del Señor? Gloria a Dios, vayan conmigo al libro de Santiago Alaben al Señor porque Dios es bueno Santiago capítulo 4 Yo había estudiado esta semana esta predicación Y estaba orándole a Dios que Dios pusiera la confirmación Y yo decía, Señor, ¿cuál es la palabra que tú tienes para la iglesia? Y le soy sincero Tengo dos predicaciones Las dos las traía, pero le decía, Señor, ¿cuál es mi corazón? ¿Cuál es lo que tú quieres? Y Dios ponía mi corazón hace un rato Mientras estábamos adorando a esta porción de la palabra Así que vamos a tratarla Vamos a compartir la palabra del Señor Capítulo 4 Verso 1 Y voy a leer en adelante ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Odiciáis y no tenéis Matáis y hartéis de envidia y no podéis alcanzar Combatís y lucháis Pero no tenéis lo que deseáis Porque no pedís Pedís y no recibís Porque pedís mal Para gastar en vuestros deleites O almas adulteras ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y cualquiera pues que quisiera ser amigo del mundo Se constituye enemigo de Dios ¿O pensáis que las Escrituras dicen esto en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros Nos anhela celosamente Pero Él da mayor gracia Por esto dice Dios resiste a los soberbios Y da gracia a los humildes Someteros pues a Dios Resistir al diablo irá de vosotros Acercaos a Dios Y Él se acercará a vosotros Dejadores, limpiar las manos Vosotros los de doble ánimo Purificar vuestros corazones Afligidos y lamentados Llorad Y vuestra vista se convierte en lloro Y vuestro gozo en tristeza Humillados delante del Señor Y Él los exaltará Hermanos No murmuréis los unos de los otros El que murmura del hermano Y juzga a su hermano Murmura de la ley Y juzga la ley Pero si tú juzgas a la ley No eres hacedor de la ley Sino pues Uno solo es el dador de la ley Que puede salvar y perder Pero tú ¿Quién eres para que juzgues a otro? Vamos ahora los que decís Hoy y mañana iremos a tal ciudad Y estaremos ahí un año Y traficaremos y ganaremos Cuando no sabéis lo que será mañana Porque ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina Que aparece por un poco de tiempo Y luego desvanece Y en lugar de la cual deberíais decir Si el Señor quiere Viviremos Y haremos esto o aquello Pero ahora os captáis En vuestra soberbia Toda factancia semejante Toda factancia semejante Es mala Y el que sabe hacerlo bueno Y no lo hace Le es pecado Señor Te damos gracias en esta hora Pedimos Señor Tu ayuda y tu bendición Para que nuestra vida Pueda Señor ser bendecida Padre de la gloria Suplico encarecidamente Que bendiga nuestro corazón En el nombre poderoso de Jesús Gracias Señor Amén Amén Puede sentarse Póngame la atención más Que pueda usted ponerle Para que yo pueda compartirle la palabra Y usted pueda entender Yo pueda cumplir con ponerle la palabra del Señor Hoy yo sé que leímos una lectura muy grande Como que es Como 5X esa lectura de la Biblia Es muy pesada Es muy difícil Pega muy fuerte Yo sé hermano Lo que pasa es que después del golpe Como que después le sobo Verá Pero le tenía que haber sobado Antes de golpearlo Pero la cuestión es así Es un poquito fuerte la palabra Esta porción de la Biblia Es un poquito fuerte Pero Es necesaria para nuestra vida No vamos a abarcar todo Lo único que vamos a abarcar es ¿Cómo me ayuda el ser humilde? ¿Cómo me ayuda el ser humilde? ¿Cómo me ayuda? Es importante Porque si usted quiere buscarle a Dios Es indispensable la humildad ¿Si me entendió? Si usted quiere buscarle a Dios O yo quiero buscarle a Dios O yo quiero acercarme a Dios O yo quiero buscarle a Dios Es indispensable la humildad La Biblia es clara Y usted lo leyó O me escuchó leerlo Usted con su vista lo leyó Que Dios resiste a quienes A los quienes Y da gracia Al altivo lo mira como Entre más lejos mejor Pero al humilde lo mira De ser el tipo Entonces Toda intención Todo anhelo Que usted tenga Para acercarse a Dios Bien calificado Queda anulado O queda disipado Si en nuestro corazón No existe humildad Porque si hay algo Que Dios merece La grandeza Si hay algo Que Dios merece Es el número uno Si hay algo Que Dios merece La excelencia Y entre más Bajemos la cabeza Delante de él Más grande seremos Delante de Dios Mejor bendición El Señor nos dará Ahora Yo estoy seguro Que cada uno De nosotros Entendemos Que la tentación A pecar Yo no estoy hablando De una sola tentación Estoy hablando De la tentación De pecar General Todo eso A todos los seres humanos Nos rodea Pero por completo 24 horas 7 días a la semana Todos los días Nos rodea La tendencia A ser Lo malo Delante de nuestro Dios Y serle fiel a Dios En este mundo Es una batalla Todos los días Pero que debemos ganar Es una batalla Yo sé que hay gente Que ha comenzado A caminar En el camino de Dios Y hay gente Que le dice Hermano luche Pelee Y uno dice Pero contra quien Pues contra esto El serle fiel a Dios Es una lucha Que tenemos Todos los días Es una lucha Que tenemos Todos los días Serle fiel A nuestro Dios Es una batalla Que debemos ganar Que debemos pelear Pero que la misma De vez Tenemos que ganar Si usted es lector De la palabra Y si no Yo le invito Que lo haga en su casita El capítulo 3 Este libro de Santiago El apóstol Hermano nos habla De las dos naturalezas Hermano Aleluya Dentro de la vida Del hombre Una es una naturaleza Natural carnal Y la otra Es una naturaleza Espiritual Pero en el capítulo 4 Que nosotros Acabamos de leer Hermano Aleluya Nos enfrenta A las fuentes De motivaciones Que a cada uno De nosotros Nos empujan Nos motivan Para hacer las cosas Todo aquello Que te motiva Todo aquello Que te hace Hacer las cosas De Dios Porque cantas Porque aplaudes Porque te cortas bien Porque tratas De ser mejor persona Que es lo que te motiva La motivación Dentro de nosotros Todo aquello Que es una fuente De motivación Hermano Aleluya Eso es lo que El capítulo 4 Habla De donde vienen Las guerras De donde vienen Los pleitos Alguien se ha peleado Aquí Bueno mejor no me diga Es que quien no se ha peleado Quien no se ha puesto Los guantes aquí Mire hermano Usted se ha peleado Hasta con el gato Mire hermano Si hay manera De pelearse Hasta con la propia sombra Uno se pelea Con la sombra Porque hay gente Que solo pelea Con la sombra Por todo se pelea Ahora Que dice Santiago Que dice Santiago De donde vienen Los pleitos De donde vienen Las guerras De donde viene Todo eso Dice Viene de esas motivaciones Que usted tiene Donde En el corazón Pero uso una palabra Muy especial Dice que vienen De nuestras pasiones Y esas pasiones Esa palabra pasión Es de donde viene La misma palabra Placer Por eso es que Hay gente Que le encanta Yo le decía Que había una señora Que decía Su esposo le decía Primero comemos O primero te pego Ya estaba Con la señora Que le pego El tener Pleito El hacerlo malo Hay gente Que le causa ¿Qué? Placer Hay gente Que pecar ¿Le causa ¿Qué? La iglesia ¿Le causa ¿Qué? Aburrimiento Ah es que yo Mejor hubiera ido Con el compadre Ya estaba Buena la piel Va a venir A escuchar a este Que tú me estás Gritando Y me regaña Sin razón Ni sin motivo ¿Qué es lo que Te causa Placer? Ah Ahí es donde Dice Santiago Ahí está el problema Ahí está el problema Usted yo lo veo aquí Caras vemos Corazones No sabemos Tal vez se está pensando ¿Qué hacemos después de esto? Comemos pupusos Lo tomamos Para el restaurante Sé prese ¿Qué es lo que Te motiva? ¿Qué es lo que Te está motivando A caminar En el camino De Dios? Porque lo que Te motiva Eso es una fuente Para hacer que en ti Cause placer Para hacer las cosas Por eso es que Cuando a ti Te causa placer Cantarle a Dios Adorarle Servirle Humillarte Delante de Dios Tienes una naturaleza Espiritual Bendecida Por Dios Pero cuando Te está causando Placer Ver a tu hermano Que le va mal Odiarlo Tenerle rencor Dile hermano Algo anda mal ¿De dónde vienen Las guerras? Dile Y ahí aparece Pero dije Como no nos vamos A profundizar Entonces no vamos A abundar en eso Cuando nuestro afán Es el placer Hermano Aleluya De querer Si usted leyó La palabra Dice Hay gente que dice Ah no Este año voy a hacer esto Voy a hacer aquello Voy a hacer aquello Y que dice la Biblia Que estás pensando Si tu vida es como una neblina Que está ahora Y mañana ya no está El verdadero hijo de Dios Que dice Si Dios lo permite Lo vamos a hacer Si Dios nos bendice Lo vamos a hacer Así es que contento Con lo que tenéis ahora Glorificar a Dios En vuestros cuerpos En vuestros cuerpos A la palabra En nombre de nuestro Dios No le estoy hablando De conformismo Le estoy hablando De una dependencia Total de Dios Amén hermano Y a su nombre Entonces Cuando nosotros envidiamos Y odiamos Batallamos Hermano Aleluya Hermano Aleluya Y no importa Si tiramos a quien sea Eso es pecado Delante De nuestro Dios Amén Por eso es que Hay una de las cosas Mire hermano No se pelee tanto Porque la lucha Sin las amarguras Le van a causar Un sentimiento De odio Dentro de usted Y el odio Mire hermano Usted sabía que hay gente En los hospitales Que está enferma Que no tiene nada Hay gente que dice Yo no sé Yo me siento mal Dice doctor Usted está sanito No no chequeé otra vez Porque yo me siento mal Y otra vez La hermano La revisan completa Y está bien Es que yo me siento mal Revise su alma Porque los Las luchas Los pleitos Los resentimientos Causan odio Y el odio Trae tumores Está comprobado Científicamente Que la gente Que odia Se enferma de tumores Oye Vamos a abrazarnos Oye hermano Vamos a sanarnos Porque dice la Biblia Aquí está la palabra Por eso hermano Que cuando usted perdona ¿Sabe qué significa Perdonar? Significa dejar libre Pero al primero Pero al primero Que se libera No es el otro El primero Que se libera Es el hombre Soy libre Para comer tranquilo Soy libre Para dormir Hay gente que no duerme Por estar pensando Que le vaya mal A el hermano Leo Que le vaya Y no duerme Y no duerme Tranquilo Una semana Orando Clamando Pidiendo Amén hermano ¿Usted cree Que el hermano Reyes Sea malo? No, no, no No lo volte a ver Diga Así es malo Y si se enoja Diga No, estaba hablando Del predicador Porque ahí tenemos Chance de echarnos El nombre Pero somos malos Pero aquí es donde caemos Como me ayuda La humildad En este tipo de vida Como me ayuda Cuando el diablo Se levanta contra mi Como me ayuda A ser humilde Hay algo que Dios Le agrada Es un corazón humilde Es un corazón sencillo Delante de nuestro Dios Y a su nombre Amén Por eso es que La primera cosa Después de darnos Todo aquello Y dije que no iba A profundizar Pero después de darnos Todo aquello Dice Acerquémonos Acércate a Dios Pero hablar de acercarse A Dios Habla del primer paso Humillémonos Delante de nuestro Dios Si usted se da cuenta Si Santiago Declara una lista De imperativos Para desafiarnos Hermano Aleluya A nosotros De ser Hermano Aleluya No nosotros El centro Sino que Dios Sea el centro De Dios De nuestra vida Que Dios sea el centro Mire hermano Vaya conmigo Aleluya Verso 8 Verso 8 Vaya conmigo Al verso 8 En el verso 7 dice Someteos pues a Dios Resistir al diablo Y huirá de vosotros Y luego empiezan Los imperativos Cuando yo digo imperativos Son órdenes Con símbolos De imperativos Así Cuando digo imperativos Son órdenes No es que si yo quiero Y entonces empiezan Los imperativos Acercaos a Dios Y el se acercará A vosotros Pecadores Que más Limpiad las manos Y vosotros Los de doble ánimo Purificad Vuestros corazones Como me ayuda La humildad Mire estos tres pasos Son bien importantes Pero no los vamos a dar Si no aprendemos A bajar la cabeza Adelante de Dios Y recordar Que somos testarudos Que somos duros Que somos malos Que nuestro pensamiento Hermano Aleluya Solo está pensando En nosotros Porque hay gente Que piensa solo en uno Y yo Y yo Y después yo Y por último yo Y el hermano No hay Que se lo lleve el tren Primero soy yo Después yo Y después yo Y por último yo Cada quien Que se rate Con sus uñas Y no es así Cuando usted Aprende a ser humilde La palabra de Dios No dice Que un cristiano Debe renovar Su relación Con Dios ¿Cómo se renueva a usted? Acercándose a Dios Allá fui al culto No, no, no Yo le dije Acerquese a Dios Y cuando yo le hablo De acercarse a Dios El apóstol Santiago Nos habla De tres pasos La primera cosa Que Santiago Nos habla Él nos llama A una pureza Pero nadie Se va a limpiar Nadie le va a decir Señor Que tal está mi corazón Hay algo que no te gusta Si no aprendemos A ser humildes Yo la verdad Es que a quien le gusta Que le digan Sus errores A quien le gusta Hay gente que se atreve No, a mi que me digan Ya le he dicho Que cuando yo tengo Un error que me digan Pero cuando se lo dice Se no ¿Es así o no es así? Así Por eso el primer paso Que habla El acercarse a Dios Es que tu relación Con Dios Tienes una vida Cada día más cerca De Dios Acércate a Dios Acércate a Dios Y que significa Acercarse a Dios Por lo menos Tenemos tres pasos Basados en la humildad La primera El primer paso Hable hermano Un llamado a la pureza Y es que Tratar de amar a Dios Y disfrutar de cosas Que no le gustan a Dios No va con Dios Se lo vuelvo a repetir Tratar de amar a Dios Pero al mismo tiempo Disfrutar de cosas Que no le agradan a Dios No funciona No funciona Ay hermano Pero como que eso Se huele a muy religioso No, no, esto no es Ningún religioso Es de la neta ¿Alguien puede Alabar a Dios aquí? No estoy enojado Hermano No, no, no Hacer acto Me invitar Un caldito de res Hermano Estoy contento Estoy llenito Estoy tranquilo Pero lo que si le digo Es que la vida cristiana Cuando usted intenta Acercarse a Dios Hermano ¿Qué está haciendo? Me estoy acercando a Dios El primer paso Purifique su corazón ¿Qué le estoy diciendo con esto? Si hay algo que usted sabe Que le ensagrada a Dios Suéltelo Déjelo ir Ay Dios Estas son las predicaciones Que como cuesta Predicarlas hermano Cuesta hermano Porque esa misma batalla Que usted tiene La tengo yo Esa misma batalla Que usted tiene La tengo yo Mi trabajo mío Es acercarme a Dios Como un hijo de Dios Limpiar nuestros corazones Dice el verso 8 Tratar hermano Aleluya De purificar Nuestro corazón Es algo importante No podemos Practicar las cosas Que a Dios le agrada Perdón Desagrada Pretendiendo amar a Dios No se puede No se puede Necesitamos purificar Y mire hermano Que si ustedes Miren el verso 8 Está conmigo en el verso 8 Yo quiero que si a usted Le gusta marcar la Biblia Agarre su marcador Pues por ejemplo Pero si usted Respeta mucho la Biblia Dice no hermano Esto es sagrado Bueno como lo puedo rayar Entonces está bien Ahí No nos vamos a meter En problemas 8 Acercaos a Dios Y que va a pasar Y Él se acercará a vosotros Pecadores Y ahí empieza el primer paso La purificación Pecadores Limpiad las manos Y vosotros Los de doble ánimo Purificad vuestros corazones Hay dos cosas Que habla ahí La primera que son Manos Y la segunda cosa Corazón ¿Por qué nos habla De las manos Y nos habla del corazón? Sencillo Sencillito Porque las motivaciones Del corazón Lo que hay En el corazón Eso es lo que vamos a hacer Entonces ahí Nos está hablando De lo que hay allá Que no se mira Y nos está hablando También de las acciones Por eso uno de los textos Maravillosos Que poco se sabe Y que debiéramos De aprendernos Es El libro de los salmos Dice Sean gratos Los dichos De mi boca Y que más Ahí Ahí Dios mío Se lo dejo de tarea No le voy a dar la cita Para que no Sean gratos Los dichos De mi boca Y la meditación De mi corazón Delante de ti Oh Dios ¿Qué le está diciendo El salmista? Que lo que yo diga Que lo que escuchó El hermano Lucio Sea grato Pero también Sea grato Lo que no escucha Nadie Pero que lo estoy Pensando Que para Dios Es lo mismo Hay gente que dijo Ah Tú me quieres Decir algo Tu cara de odio Se ve No, no, no Me aguanto Y no te lo digo Pero pensó Que es igual Por eso La palabra de Dios Dice Purifica No solamente Tus manos Purifica ¿Qué? Porque sobre Toda cosa Guardada Porque de él Mana ¿Qué? Porque lo que usted Tiene en su corazón De eso ¿Habla qué? ¿Alguna vez Se le ha salido Una mala palabra? No me diga No me diga ¿Alguna vez Se le ha salido? Se me salió Se me salió ¿Usted cree que se le salió? No, así habla Porque lo que hay En el corazón Si hay renacuajos ¿Qué sale de la boca? ¿Mariposa? Si tiene renacuajos En el corazón ¿Qué sale de la boca? Oiga Dijo el español ¡Hola! Lo que hay en el corazón De eso habla la boca Si hay renacuajos Salen renacuajos Si hay sapos Salen sapos Si hay culebras Salen culebras ¿Sí se me entendieron? Porque el corazón De ahí viene ¿Qué? Todo Por eso dice la Biblia Oiga Usted está batallando Todos los días ¿Quiere ser fiel a Dios? Humíguese del alma de Dios ¿Cómo me humillo? Acérquese a Dios ¿Sí? Y cuando usted se acerque a Dios ¿Qué tengo que hacer? Bueno Está en el corazón Nadie lo mira Nadie lo mira Pero siempre se pone de manifiesto Con lo que usted acciona Entonces lo que estamos haciendo Es limpiar nuestro corazón Dice El corazón Habla de actitudes Las manos Habla de acciones Entonces las actitudes Y las acciones Debemos presentarlas Delante de nuestro Dios Por eso cuando le digan Hermano Usted necesita a Dios Venga al frente Venga hermano Si usted siente Que necesita de Dios Hermano No sea desafiante No diga Ay A ver A ver Si es para mí A ver Que Dios me hable Hasta acá donde estoy Hermano Sea un poco más humilde Hermana Diga Señor Yo te necesito Yo necesito Unas buenas cachetas No de pato Sino tuyas Señor Aquí en frente Yo necesito Que tú me bendigas Yo necesito Que tú me hables Cuando nosotros No avanzamos Es como en el ejército Cuando dicen Un paso al frente Cuando no echamos Un paso al frente Entonces no hay Una decisión De querer cambiar Cuando usted no baja La cabeza Adelante de Dios Y le dice Señor La regué La regué Señor La reterregué Señor Hice mal Perdóname Cuando usted se atreve Después de haber Ofendido con palabras Bajar la cabeza Y decirle Dios Fallé Y ofendí Señor ¿Se acuerda que yo le decía Que mi papá Me sonaba Y después de sonarme Hermano Me hacía que orara Y le pidiera perdón A mi Dios Eso sí Caliente Pero ser humilde Eso es lo que Necesitamos hacer Cuando nosotros Somos humildes Eso tenemos que hacer ¿Qué tenemos que hacer? Limpiar nuestro corazón Y mire que nadie Nos puede decir Que tan sucio está Ni el hermano Aunque Ni la hermana Aunque diga No hermano Es que yo tengo El don de sospeche Hermano No, no Tengo el don Del que sea Hermano El único que nos puede decir Tu corazoncito Está torcido Así Allí Ese está ahí arriba Y te puede hablar Pero cuando nos habla Dios nos dice ¿Quieres de mí? ¿Quieres bendición de mí? Sí Señor Yo quiero que tú me bendiga Entonces acérquese a mí Yo me voy a acercar a ti No Señor Primero tú No, no, no Yo lo que establecí Te acercas a mí Yo me acerco a ti Quiero ver Quiero ver Quiero ver Lo que hay en tu corazón Lo que pasa es que La otra vez yo prediqué Que a Dios le encanta Ver lo que hay En nuestro corazón Hermano No porque no sepa Sino porque Mire hermano Que a nosotros Nos ponemos como Tomates colorados Hermano Cuando nos sacan La verdad ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Se acuerda que Abraham Dios le pidió A su hijo Que lo sacrificara ¿Se acuerda de esa predicación? Dame a tu hijo Tu único hijo Y ahí va Abraham Con los criados Vamos a matar Este muchacho Pero solo él sabía Y la esposa Los criados no sabían A mitad del camino Vieron la montaña Y dijo Ya lo voy a matar Quédense aquí Le dijo a su criado Yo voy a ir Vamos a ir Adoraremos Y regresaremos ¿Se acuerda de esa historia? Llegaron allá Y le dice a A su hijo A ver Las manitas Amarraditas Arriba de las piedras Arriba de la leña Cuando iba a levantar El cuchillo Para matar a su hijo Él no estaba jugando Hermano Abraham lo iba a matar Y Dios sabía Que lo iba a matar Cuando ya le iba a dar El cuchillazo Hermano Dios le dice Abraham Detente Detente Abraham Detente Porque conozco Que no me rehúsas Hoy conozco Lo que hay En tu corazón Oiga señor Tanto susto Para ver Lo que me lo hubiera Preguntado Y yo me lo hubiera Dicho Ah Pero es que Nosotros somos Duritos De corazón Hermano ¿Se quiere que se lo demuestre? Ay Dios Te amo Gloria a Dios La gloria de Dios Y es el primer Problemita ¿Qué pasó hermano? No hermano Es que el diablo Lo que hay en nuestro corazón Eso es lo que Dios mira ¿Usted quiere de Dios? Humíguese delante de Dios ¿Quiere la bendición de Dios? Humíguese Pero no le estoy diciendo Busque pénice En el camino Hermano ¿Qué está haciendo? Soy humilde hermano No se lava el pantalón Se rompió Hermano Soy humilde hermano Dios no le habla De humildad aparente Dios le habla de humildad ¿De qué? De corazón Y la humildad se demuestra Acercándose a Dios ¿Cómo me acerco hermano? Limpie su corazón Limpie sus manos Segundo llamado Está en el verso Vaya sigue ahí Segundo llamado Dimos el 8 Afligidos Y lamentados Y llorados Vuestra risa Se convierte en lloro Y vuestro gozo En tristeza ¿Sabe de qué está hablando ahí? Está hablando De arrepentimiento ¿Sabe qué es arrepentimiento? Usted lo sabe ¿Qué es arrepentimiento? Es un dolor profundo Por haberle fallado a Dios Acompañado De un deseo genuino De no volverlo a hacer Si usted dice Hermano Es que yo ya me arrepentí Delante de Dios Y lo vuelve a hacer Usted no se arrepintió Le remordió la conciencia Nada más Oh no Yo sé que ya no debo hacer eso Señor me arrepiento Y mañana Otra vez Usted no se arrepintió Usted le remordió La conciencia ¿Qué es arrepentirse? Es un dolor Eso es lo que dice aquí Llorar Lamentados Sienta Que usted ofendió a Dios Sienta Que usted está Más delante de Dios Pero sienta Tanto Que hasta usted llore Por el dolor De haberle ofendido a Dios Pero acompañado De un deseo De no volverlo Hacer Eso es lo que habla La palabra del Señor Dolor Por haber ofendido a Dios Lamentados Y llorar ¿Por qué? Porque si no es así Dios no le va a bendecir Dios no me va a bendecir Así usted dice hermano Pero yo canté Sí pero quien sabe Canto solo yo Porque lo que está En el corazón Es lo que Dios mira ¿Se acuerda que Dios dijo? Le dijo a Samuel El hombre mira Lo que ve en sus ojos Pero Dios mira ¿Qué? ¿Cómo Dios responde A la humildad del hombre? Mire cómo Dios responde Verso 7 ¿Cómo dice el verso 7? ¿Cómo responde Dios A la humildad? Someteos pues a Dios Resistir al diablo Y huirá de vosotros Someta hacia Dios Mire hermano Dios le va a dar La victoria ¿Cómo Dios responde A la gente que es humilde? Dios le da La victoria Dios le bendice Nota lo que dice El verso 10 hermano Humillado delante de Dios ¿Y qué va a pasar? Hay gente que dice Ay no El hermano Yo no sé por qué Ahora se cree Y mire que ahora Lo están poniendo aquí Y aquí Y allá Es que usted no sabe Cuántas veces Ha orado el hermano La Biblia dice Que lo que tú oras En secreto Dios te lo recompensa ¿Verdad en qué? El público Cuando tú te pones A buscar de Dios De verdad Y te humillas Delante de Dios Y estás limpiando Tu corazón Mire hermano Dios debe empezar A levantar Hablar yo con un pastor Chapin Y me decía Hermano es que Yo no entiendo A los pastores Hermano es que Me agarran coraje Hermano Si yo lo único Que hago es buscar De Dios Me están llamando A tal ciudad Me están llamando allá Para predicar Y me llevan para allá Y hay pastores Que dicen ¿Por qué aquí Te llaman a nosotros? No Cuando nosotros No aprendemos Que Dios Es el que exalta Que Dios No levanta Tú quieres ser usado Por Dios Entonces humíllese Delante de la presencia Del Señor Cuando usted se humille Hermano Dios responde ¿Cómo? ¿Cómo responde? Primero Dios produce Cambios en tu vida ¿Cómo responde hermano? Hermano Aleluya Nos ayuda a vencer De acuerdo al capítulo Versículo 7 Dios nos ayuda a vencer Produce cambios en nosotros Empieza a darnos victoria Nos empieza a dar bendiciones Hermano Es que cuando usted Se humille hermano No hay cosa Que Dios lo detenga Cuando hay un corazón humilde Delante de nuestro Dios ¿Si me está entendiendo? Yo estaba leyendo Y un día de esto Vamos a predicar Tal vez sobre eso Hay un profeta de Dios Que Dios le manda A decir a algo A ir a profetizar A otro lado Y le dijo Ven y dile esto Y te regresas Se levanta uno Que era chilindrino De esos que eran Disque profetas Y va Y ahorita le voy a decir ¿Sabe qué? Ven y ven a comer Le dijo No, no, no Yo Dios me dijo Que fuera y me regresara Y luego este hombre Le inventó Y dijo No, es que yo también Soy profeta de Dios Y Dios me dijo Que te invitara a comer Que te regresaras Y aquel cabezón Que estaba obedeciendo Ah, bueno, está bueno Y se regresó Cuando se regresa ¿Qué pasó después? Dice que le salió un león Con despedazón Ah, gracias a Dios Aquí no hay leones Dice la Biblia Que el diablo Como león Anda buscando Su cabeza De usted ¿O no dice así la Biblia? Anda buscando A quien devorar Ahora ¿Cuál es la diferencia? De un hombre Que le dice Ok, Dios me dijo Que me regresara Me regreso No, pero hay Y me gusta Que me gusta Veamos la diferencia Hay otro Que tenía la gracia De Dios La humildad de Dios Dijeron Nadie de aquí Puede adorar A otro Dios Que no sea El Rey Y uno dijo Abrió la puerta Que daba Jerusalén Así de par en par Y se arrodilló ¿Cómo se llamaba ¿Cómo se llamaba ese hombre? Daniel Daniel Tres veces Cuando vieron Cuando vieron Cuando vieron a Daniel Que iba bajando Me daban el cuchillo El tenedor Adorándole a Dios Pero cuando hay un corazón Humilde Dios Hermano No se detiene Lo metieron al pozo De los leones Y dice la Biblia Que estaba un ángel Me imagina hermano Dios en su trono De gloria Estaba un ángel Ángel Ya sabe que hacer Ahí en el pozo De los leones Si señor No se si les puso Té Le metió una voz En la cabeza De los leones Pero dice Que Dios Envió a su ángel Y le tapó La boca A los leones ¿Cuál es la diferencia? Si aquí había leones Y era uno solo También era profeta De Dios Allá estaba el profeta De Dios Y era uno solo Un león solo Pero este Se estaba alejando ¿Qué dice la Biblia? Acercamos pues a Dios Y yo me acercaré A vosotros El otro hermano En lugar de acercarse Se estaba alejando De Dios ¿Si me entienden? Y se lo demoró el león ¿Qué hace? ¿Cómo Dios responde A la humildad De su corazón? Número uno Dios produce cambios En ti Número dos Dios te da la victoria En el problema Que estés pasando Pero humíllese Delante de Dios Dígale Señor Yo no puedo Pero tú si puedes Yo no sé Pero tú si sabes Señor Yo no sé Cómo salgo de esta Pero Dios si sabe Cómo sacarlo de ahí Y número tres El acercarse a Dios No juzgue a los demás Está en la Biblia Lo leyó No juzgue ¿Quién eres tú Para juzgar al Al que está a tu lado? No juzgue Cuando ¿Qué pasa Cuando nosotros Difamamos O juzgamos a alguien? Miren lo que pasa Yo Tengo aquí una lista De cosas Que pasan Cuando usted difama O juzga a una persona Destruye las relaciones Cristianas Es un obstáculo Para el ministerio Levantan muros De desunión Entre nosotros Y es un testimonio Malo para la gente Que un día Pudiera conocer A Jesucristo Ay Así solamente Lo dije Porque si Lo hice Levantó un murote De división Cuando usted pone A Dios En primer lugar Miren lo que pasa En el verso 13 Vaya conmigo Ya vamos a ir terminando Vamos ahora Los que deciden Hoy y mañana Iremos a tal ciudad Y estaremos allá Un año Y traficaremos Si ganaremos Cuando sabéis Cuando no sabéis Lo que será mañana Porque es vuestro Que es vuestra vida Ciertamente es negrina Que aparece por un poco De tiempo Y luego Que dice Otro Ponga a Dios En primer lugar No ande haciendo Planes sin Dios Hermano Los cristianos No hacen planes Sin Dios Yo voy a comprar Una cosa Después la vendo aquí De Guaguacá Tranceo por allá Le saco la feria Aquela Hago esto Hago aquello Aquello No haga eso Haga planes con Dios Cuando usted quiera Hacer un cambio Pídale a Dios Dios lo va a bendecir Dios lo va a ayudar Quiero cambiarme de trabajo Órele a Dios Es tu voluntad Señor Que yo cambie de trabajo Señor Ponga a Dios En primer lugar Eso se llama humildad Que quieres que haga ¿Se acuerdan que yo le di un consejo Hace tiempo hermano Y yo se lo vuelvo a repetir Y ese consejo me ha seguido Por toda la vida Y mientras yo tenga vida Y sea el pastor aquí Se lo voy a repetir Hay muchos problemas Así se resuelven problemas hermano Si tan solo pensáramos ¿Qué haría Jesús en mi lugar? No hermano Es que ¿Para qué a mí me han hecho esto? ¿Me han hecho a él? Piense por un ratito Si Jesús estuviera en su lugar ¿Qué haría? ¿Qué haría? ¿Fuería así de prepotente como usted? De arrogante De mal hablado Así fue ¿Qué haría Jesús en su lugar? ¿Se acuerdan de aquella mujer Que dice en la Biblia Oye hermano Dice que la trajeron Le encontraron en el mismo acto Del adulterio ¿Sabe que la gente que lo trajo A esa mujer que trajo Jesús estaba predicando Y dice que unos Trajeron a una mujer Que fue hallada En el mismo acto Del adulterio En los ojos de esos hombres Lo que había era Morposidad Porque la encontraron Y si la encontraron La espiaron Y si la espiaron La encontraron Y la trajeron Así como la encontraron Gloria a Dios Se la trajeron a Jesús ¿Y qué le dijeron? Señor ya le vamos a pedrear Pero solo queremos Tu opinión La ley dice Que la debemos a pedrear ¿Qué dices tú? ¡Ah! Yo creo que ¿Qué esperaban ellos Que le dijeran? Mujer ponte ya de ese lado Allá Ponte ya Órale A las tres Empiezan Dice la Biblia Que él Simple y no Y empezó a escribir El que está limpio De culpa Y aviente La primera piedra Hermano Los primeros Que se fueron Fueron los primeros Que lo habían traído Fueron los primeros Que tuvieron que irse Porque no había Ni pieza En su corazón Cuando él Se levantó Le dijo ¿Mujer No están todos Los montones Que se estaban acusando? Con un señor No hay uno ¿Qué dijo Jesús? Te libraste Solo te va a tocar Una pedrada Así le dijo Ni yo te condeno Ni Jesús No se aprendió A señalar Que la podía señalar Hermano Con los diez dedos ¿Verdad que sí? Porque la habían encontrado En el mismo alto Ni yo te condeno Vete en paz Pero no peques más Por eso es que Cuando nosotros Venimos delante De Dios Y le decimos Señor ¿Qué quieres Que yo haga En este problema? Ya tiene la bestia Pero por eso No nos animamos A orar Por el problema Que estamos pasando Señor ¿Qué quieres Que yo haga? Lo que tú quieras Que yo haga Eso voy a hacer Eso voy a hacer Yo Señor Porque ya sabemos La respuesta De Dios Hay muchos Problemas Que se resolverían Simplemente Si nosotros Pensáramos Por un ratito ¿Qué haría Jesús En nuestro lugar? ¿Qué haría Jesús Con los hijos Que usted tiene? ¿Qué haría Jesús? Ay Dios mío Esa parte de la Biblia Está tremenda Tal vez usted Odia a su esposa Odia a su esposo Odia a sus hijos Odia a todos Si tu enemigo Tiene hambre Cocina De sabroso Y dame sabroso Le digo Que nos metemos En aprietos Y nos humillamos Delante de Dios Pero Dios nos ayuda A seguir adelante Ponga Dios En primer lugar Entonces Terminamos Vamos a resumir Esta palabra Estamos cargados Todos los días De tentaciones Y problemas Para seguir adelante Todos los días No solamente Peleamos Con las cosas Que están alrededor Humanamente hablando En la mundanalidad No solamente Sino dentro De nuestro corazón Peleamos Con motivaciones Inapropiadas Para seguir adelante ¿Cómo hacerle? Nos ataca por allá Y nos ataca El corazón También Porque este corazón Es malo Y siempre quiere Hacer lo malo ¿Cómo nos ¿Cómo salimos adelante? Entonces la respuesta Está en el tema Que yo le di ¿Cómo me ayuda A ser humilde? ¿Cómo me ayuda A ser humilde? Y la palabra De Dios dice Que cuando tú eres humilde Y te acercas a Dios Dios te da victoria Dios te ayuda A seguir adelante Pero tienes que hacer Algunos imperativos Limpia tu corazón Limpia tu vida No solamente Limpia tu corazón Cuando tú falles Pide perdón Es bien difícil Pedir perdón Es especialmente Los padres Es especialmente Los hijos Es bien difícil Pedir perdón Pero se necesita Hacer No quita Limpia No quita Nada de eso Si usted aprende A pedir perdón Yo he tenido Que pedir perdón Porque tal vez Yo he dicho algo Que sin querer Ofendí a mi esposa Y le he tenido Que decir a mi esposa Perdóname Perdóname No fue mi intención Quiero que me perdones Por favor No lo vuelvo No lo vuelvo A hacer así Pero como cuesta Pedir perdón Como cuesta Que un hijo Le diga Mami Papi Perdóname Cuesta Pero si queremos Bendiciones de Dios Necesitamos Ser humildes Delante de Dios Todos somos seres humanos Y cometemos errores Cuando comete errores Pida perdón Lo cortés No quita lo valiente Y da perdón Y da perdón A Dios Dígale Señor Me arrepiento De las cosas No estamos exentos De cometer errores De fallar De repente Usted tuvo un día Pesado Malo Un cliente malo Que lo hizo enojar Y de repente Le abrió un hermano Y usted lo ofendió Al hermano Sin querer Vuelva a la llamada Dile a ese hermano Perdóname No debí haberte hablado así Estaba pasando un mal rato Hermano Perdóname Quiero pedirte Que me perdones Quiero seguir adelante Quiero ser tu amigo No quiero perder tu amistad Queremos Somos hermanos Somos hijos de Dios Sigamos para adelante Aprenda a arrepentirse Delante de nuestro Dios También Que dije No busque a los demás Y número cuatro Ponga a Dios En primer lugar Busque a Dios En primer lugar No haga planes sin Dios Eso de que le está hablando De humildad Delante de Dios De humildad Delante de Dios ¿Cómo nos ayuda esto? Ya se lo dije Va a Dios A producir cambios Y Dios nos va a dar victoria En el nombre de Jesús Entonces El capítulo cinco El capítulo cinco Nos habla de tremendas victorias Nos habla Hermano Aleluya ¿Alguno está enfermo Entre vosotros? ¿Alguna oración? ¿La oración de fe ¿Qué dice? Puede mucho Pero Dios No nos puede hablar De oración de fe De poder Dios no puede hablar De una estabilidad ¿Alguno está enfermo? ¿Alguno está enfermo? ¿Alguno está alegre? ¿Cante alabanza? Pero habla algo Capítulo cinco Del libro de Santiago No nos puede hablar De eso Si no nos habla De la humildad Porque en el capítulo Tres dice Que nos habla De lo natural De lo carnal Y de lo espiritual Capítulo cuatro Nos habla de la batalla Que tenemos Y las motivaciones Y la necesidad De ser humilde Capítulo cinco Elías a un hombre Sujendo a pasiones Como la nuestra Pero oró Y no llovió Porque orar Y llovió Un hombre como nosotros Pero que entendió Que la humildad Delante de Dios Es importante Eso es lo que nos ayuda La humildad Dios quiera Que esta iglesia Sea compuesta De hombres No perfectos Sino de hombres Y mujeres Humildes Delante de Dios Y usted cuando Un hermano Comete un error No lo señale No lo apedree Le diga Hermano Dame tu mano Vamos a caminar juntos Voy a llorar por ti Que cuando usted Vea un necesitado No diga Para que se le quite Es un juicio de Dios Si no usted vaya Le de un abrazo Y diga Hermano Estoy orando por ti Sigamos para adelante Una iglesia Como esta Que entiende Lo que es la humildad Nos va a llegar Nos va a ayudar A llegar lejos Con la bendición De nuestro Dios Como nos ayuda A ser humildes Dios va a empezar A producir cambios Dios nos va a dar victoria En el nombre de Jesús Termino con esta Ilustración El pastor coreano De la iglesia más grande Seul Corea Se acercaba A un hoyo gigante Tremendo En una construcción Y le dijo Al Constructor ¿Por qué usted Le está haciendo El hoyo tan hondo Tan profundo? El constructor Le dijo Es que cuando usted Quiere llegar Más arriba En un edificio Usted tiene que Escarbar más abajo Cuando la fundación Es profunda Siempre piense Que el edificio Que vamos a hacer aquí Va a ser muy alto Cuán más alto Usted quiera llegar Más profundo Usted tiene que Cabar Cuán más usado Usted quiere ser Por Dios Y bendecido Más humilde Tiene que ser Usted ¿Se acuerda Que yo le decía Lo otra vez? Dice que Jesucristo Al morir en la cruz Del Calvario De acuerdo a Filipenses Dice que fue exaltado Hasta los sumos ¿Se acuerda? ¿Qué quiere decir Que Jesús fue exaltado Hasta los sumos? Que fue elevado Hasta donde Ya no había más Ya fue el tope Ya era lo máximo Y le fue dado Nombre Que sobre todo Nombre Jesucristo Fue exaltado Hasta lo máximo Pregunta ¿Por qué Le van a los hijos Se le dice Exaltle a Jesús Exalte a Dios Pero hermano ¿Cómo lo voy a exaltar? Si ya está exaltado Ya no hay más Para arriba Dice que Él fue puesto En lo más alto Ya no hay más Altura De donde Él está En lo máximo Porque se levanta Le van a los hijos Exaltle a Dios Porque ya no hay lugar Donde ponerlo Más arriba Entonces el trabajo Es de ella Entre más abajo Se vaya ella Más alto Será la gloria de Dios Entre más bajo Va que ella Más la altura De Dios Subirá Él tiene el tope Ya no hay más grande Él es lo más grande Que hay en este mundo En este universo Él es el más grande ¿Cómo puedo enaltecerlo? Cuando yo me unido más Me bajo más Me bajo más Entonces Dios Es más grande Dios sea más grande Cuanto más humilde Deseamos Dios nos va a bendecir Él merece El número uno Él merece La gloria Él merece La honra Él merece El honor Póngase de pie Yo sé que nos cuesta Ser humildes Delante de Dios Y no solamente Son los jóvenes No solamente Son las mujeres No solamente Son los varones Somos todos A todos A todos nos cuesta Humillarnos Delante de Dios Quieren esta noche Terminar O en esta tarde Diciéndole Señor Ayúdame a ser humilde Delante de tu presencia Ayúdame a aprender A ser humilde Delante de ti Señor Ayúdame a limpiar Mi corazón Limpiar mi corazón Y mis manos Ayúdame Señoras A arrepentirme De las cosas malas Que he hecho Ayúdame Señor Ayúdame Señor Poderte en primer lugar Ayúdame a no juzgar A nadie Señor Ayúdame Señor Cienes sus ojos Cienes sus ojos Cienes sus ojos por favor Vamos a hablar con el Señor Si necesitas que yo baje Yo voy a bajar Yo voy a bajar Yo voy a bajar Si necesito bajar las manos Y pedir perdón por las cosas Y pedir perdón por las cosas Y pedir perdón por las cosas Lo voy a hacer ¡Exálmate Señor! 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 Para levantar a mi hermana, a mi hermana, a pedo justicia De mi hermina y adorina, Señor Para obrarse, Señor Por amor, Señor Con su Cristo, te lo pido, te lo pido El amor del Señor El causo tiene, Señor El deseo en esta persona tu gloria tu espalda de tu amor tu espalda de tu amor es el que me con tu gloria es el que me con tu gloria tu espalda de tu amor es el que me con tu gloria 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 y gracias Señor porque tú eres bueno porque para siempre es tu misericordia gracias Señor gracias por tu palabra en el nombre de Jesús gracias gracias Señor denle gracias a Dios por la palabra denle gracias a Dios por su palabra que su palabra pueda bendecir tu vida que su palabra pueda bendecir tu corazón en el nombre de Jesús gracias Señor amén amén vamos a morar para darle gracias al Señor Señor te damos gracias en esta hora por tu bendición, gracias por lo bueno lo lindo, lo precioso y lo maravilloso que tú eres Señor, te agradecemos Señor todo el privilegio Señor que nos ha dado de bendecirte, de adorarte de exaltarte Señor en esta hora Señor te damos gracias por este tiempo maravilloso que tú nos das muchas gracias Señor tú nos has dado tanto que no podemos pagarte Señor Dios de la gloria solo queremos darte gracias por todo lo bueno lo lindo, lo maravilloso y lo especial que tú has sido Señor muchas gracias Señor por esa tremenda bendición gracias por la gente que hoy ha puesto Señor en fe una promesa de bendición para comprar un lugar donde tu siervo pueda vivir Señor gracias Señor bendice a la gente que ha sembrado bendice a la gente Dios mío que discretamente lo va a hacer bendícela Señor conoce su corazón y bendícele prosperale Señor no deje a nadie sin su recompensa no deje a nadie Señor sin bendecirlo Dios mío producto y fruto de la promesa tuya Señor Dios de la gloria que no te quedaría Señor mío con la recompensa del dador alegre bendice Señor a tu pueblo recompensa Señor en grande manera en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret muchas gracias Señor por esa tremenda bendición en el nombre poderoso de Jesús gracias levante su mano derecha padre en el nombre de Jesús Señor con la autoridad delegada a mi persona yo quiero bendecir Señor Dios mío a tu pueblo Señor Dios mío en esta obra en tu nombre Señor casa de gracia yo te bendigo te bendigo como ministro como tu pastor bendigo tu vida bendigo a tus hijos tus hijas bendigo tu trabajo que donde quiera que vaya la presencia de Dios esté contigo bendigo tu vida con el rema de la palabra que el ángel de Dios va al campo alrededor de ti y te defienda donde quiera que vaya que cuando haya peligro que Dios va de los ejércitos te socorra y te proteja casa de gracia que la bendición del Padre la bendición del Hijo y la comunión y participación del Espíritu Santo vaya con cada uno de nosotros desde ahora y para siempre gracias Señor y el pueblo de Dios dice amén que Dios le bendiga que Dios le guarde